Oye, este es Julio Huerta el chamaco, yo yo, este es el ritmo eh, John Eric Larroco Dale, dale chula bombea, que importa si eres linda o estás fea Hacen como se baila, tú escuchas y chequeas Que se peguen a caderas por la parte trasera Que así es que es el que es a la bellaquera Que ahora bombea, 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 bombea Bombea, 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 bombea Bombea, bombea, bombea Que así es que es el que es a la bellaquera Y ahora bombea, 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 bombea Bombea, 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 bombea Bombea, 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 bombea Así es que es el que es a la bellaquera Bombea mami, dale vamos pa' la borea No solo escucharle el dembow se mea Vamos arriba que hay babilla, le metemos donde sea Yo ando con el bate porque me dijeron que hay pelea Ya te quise poppedea, vigilando la seguida Que así es el que no te rompea Ya que eso de a mi me bombeo Ya ha ganido la rapilla Ya te quise postea Te adquiriste como a cultures de patea Eh, a tantos de fanqueo me mareas Movimiento te bokea Mami, no pierdas el ritmo Dale a mi Si volvemos a los de antes nos guiamos Dejate llevarte a mi Pa' arriba y pa' abajo Al frente en las manos Y te llevo quien te trajo Y tú pa' atrás, pa' atrás y yo pa'lante. Y tú pa' atrás, pa' atrás y yo pa'lante. Y ahora bombea, 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 bombea. Y ahora bombea, 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 bombea. Así que se pasa la bella tira. Pa' mí tú tranquila, quita esa cintura y ese booty chambea. No jarrada, no me quito hasta que pa' entrar en la polea. Un shot de black y perdonando pa' que suba la marea. Quiero ver como todo eso despeguea. Pa' mí ahora bombea, bombea, bombea. Que tú a mí me desea, desea, desea. Cacha, cancha, desea. Cacha, cancha, desea. Si vino el front, DJ Luyán lo más que mea. Lo meto en los secos, lo meto en los secos. La lechuna bombea, qué importa si eres linda o estás fea. Así es como se baila, tú escucha y chequea. Que se pegue tra cadera por la parte trasera. Que así es que se pasa la bella tira. Luyán, Luyán. Ahora ponmela como 80. Y ahora bombea, 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 bombea. Oye. Epa bombea, 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 bombea. No fue, no. Y la bombea, bombea, bombea. Así que se empieza y le dije nada. Y tú pa' atras, pa' atras y yo pa'lante. Y tú pa' atras, pa' atras y yo pa'lante. Y tú pa' atras, pa' atras y yo pa'lante. Oye, este Julio Walter el chamaco, John Eddie el bandido de peso completo, si yo el prrrr a que lo sepa, yo, John Eddie la Rocco soy yo. Mami, tu sigue golpeando y no pierdas el paso, que no era que el perreo había muerto, era que yo no había sacado ninguno, ¿entiendes? El remix, DJ Vian, el del Rabito de Oro, Rabito de Oro. Con Frank Jake, El Montro, B.F. Bompea, 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 hasta salirnos pronto. El Pau, Julio Gordio. Beso completo Records. Va, 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 vamos a arribar.